Música Lejano oeste Hoy vamos a hablar de dos pistoleros de dos personas forajidos que han han sido los artífices de miles de historias libros, películas del lejano oeste Hoy estos dos pistoleros que después veréis como acabaron son el ejemplo perfecto de como se vivía en el lejano oeste como eran las cosas como la ley no era digamos muy muy pensada era una ley más ojo por ojo y las dos historias de que hablaremos hoy son dos historias que hemos oído mil veces sus nombres seguramente por a través de películas libros pero saber su historia de verdad te hace ver como eran estos hombres como eran estos forajidos estos ladrones que muchos eran ladrones y asesinos no hay que olvidar eso muchos eran ladrones y asesinos aunque a veces los hayan encumbrado vais a ver como a través de la crónica negra como lo cuentan como las cosas eran en esa época como pensaban en esa época y sobre todo como era más o menos algo bastante normal lo de dispararse hay historiadores que dicen que no estaban todo el día disparándose entre ellos que lo de las películas que se enfadaban y hacían un duelo en medio de la calle no es no es no es la verdad pero sí que eran bandas eran criminales eran asesinos secuestradores por eso lo hablamos aquí por eso lo metemos en crónica negra y por eso han hecho este hicieron este episodio de crónica negra hablando de ellos y sí que son gente que era muy peligrosa y que a lo largo de su vida normalmente eran vidas cortas ya veréis por qué pero a lo largo de su vida eran gente que no dudaba en matar no era cada día no están matando cada día como he dicho como se ven en las películas pero sí que veréis como era algo habitual y aceptado ya sin enrollarme más vamos directamente a la historia de estos dos forajidos espero que os guste este viaje al lejano oeste a mediados del siglo XIX los hermanos Frank y Jesse James formaron una de las bandas de pistoleros más temidas del oeste americano fueron conocidos como los guerrilleros de la confederación aunque de cara a la justicia eran unos criminales sin escrúpulos que robaban bancos y trenes al suelo venga todos al suelo al suelo y que no tenían reparos a la hora de matar si alguien entorpecía sus planes muchos ciudadanos los consideraban como auténticos héroes como rebeldes que luchaban contra el poder establecido el 3 de abril de 1882 Jesse James murió de la manera más inesperada su compañero Bob había pactado con el gobernador de Missouri un indulto y una buena suma económica a cambio debía acabar con la vida de su jefe aquel día mientras Jesse limpiaba el polvo de un cuadro Bob sacó su revólver apuntó a la cabeza del pistolero y apretó el gatillo esto provocó la muerte de una auténtica leyenda que ha quedado inmortalizada en novelas y películas esta noche abriremos también el expediente de John Wesley Harding otro forajido mítico dicen que fue uno de los pistoleros más hábiles de todos los tiempos y que no dudaba en usar la violencia para solucionar sus problemas los muertos que dejó a su paso le llevaron a pasar 16 años entre rejas asoprosamente al quedar libre se convirtió en abogado pero su pasado pesaba demasiado y fue abatido a tiros por un agente de la ley en Texas quedaría para la historia la biografía incompleta que el propio Harding mismo redactó y en la que plasmó los sucesos más importantes de cuantos le habían acontecido bajo el título de vida de John Wesley he sido juzgado por asesinato y condenado por un tribunal la opinión pública me ha juzgado y durante unos cuantos años se ha asociado mi nombre a todos los delitos cometidos en Texas en aras de la verdad y la justicia he escrito los hechos de mi vida sin adornos mi propia historia con mis propias palabras que la gente juzgue por sí misma historias como las que vamos a conocer esta noche nos hacen plantearnos si este tipo de personajes eran auténticos criminales o si simplemente representaban una época en la que imperaba la violencia una época en la que usar el revólver era la manera más recurrente de solucionar los problemas en cualquier caso resulta absolutamente censurable el reguero de víctimas que estos pistoleros dejaron a su paso José Manuel Frías muy buenas noches buenas noches Adolfo vamos a comenzar hablando de una auténtica leyenda hablo de Jesse James ¿qué sabemos de sus primeros años? Jesse nació en el condado de Clay en Missouri el 5 de septiembre de 1847 y nació allí porque unos años antes su padre el reverendo Robert James había emigrado allí con su esposa desde Kentucky el matrimonio tuvo varios hijos pero el reverendo falleció en 1851 y su esposa Cerelda se casó cuatro años después con el médico Rubén Samuel con el que tuvo otros cuatro hijos aquí ya es una época de muchos conflictos políticos ¿verdad? sí, bastantes en 1861 comenzó la guerra entre los estados de la Unión y los estados confederados del sur y eso provocó que a principios del año 63 una patrulla de la Unión entrara a la fuerza en la granja de los James delante de Jesse torturaron al doctor Samuel y a él le dieron una fuerte paliza como poco después su madre y su hermana fueron encarceladas Jesse James decidió pasar a la acción con apenas 15 años se alistó con su hermano y con un amigo llamado Williams en un grupo de proscritos que luchaban con el nombre de guerrilleros de la confederación con estos antecedentes formando parte de un grupo como guerrilleros de la confederación he leído que Jesse James no era precisamente un hombre un hombre fuerte digo a nivel físico no físicamente no era fuerza no era fuerte pero si tenía fuerza de voluntad y sobre todo un profundo odio hacia los soldados de los estados de la Unión como curiosidad y como signo de su astucia te contaré que llegó a disfrazarse de mujer para sacar información al enemigo así fue como los hermanos James participaron en la batalla de Centralia en 1864 batalla en la que Jesse mató al comandante jefe de los unionistas en 1865 ocurrió la desgracia que convirtió a Jesse James en un proscrito recién terminada la guerra y tras su victoria las fuerzas de la Unión proclamaron la amnistía para todos los miembros de los estados confederados que se rindieran sin violencia Jesse James cansado de luchar quiso entregarse pero sus compañeros que aún no sabían nada de la amnistía atacaron a un grupo de unionistas aunque Jesse escapó la tragedia había caído sobre él sin tener culpa se había convertido en un hombre buscado por la ley y además una bala le atravesó un pulmón y José Manuel ¿qué ocurrió con Jesse James a partir de ese momento? primero marchó a Nebraska para visitar a su madre luego estuvo un tiempo en Missouri junto a una prima para recuperarse de sus heridas y finalmente regresó a Missouri donde su madre y el doctor Samuel habían recuperado la granja pero la calma duró poco porque aquella zona estaba en manos de los extremistas de la Unión que limitaron los derechos de los ex confederados requisaron sus armas sus animales y buena parte de las tierras fueron confiscadas para ser vendidas después pues casi a precio de saldo a los vencedores de la guerra y cuentan las crónicas que en ese momento los antiguos guerrilleros de los estados confederados quisieron ponerse en marcha de nuevo si no les quedaba otra y entre ellos estaban los hermanos James el primer ataque de la banda fue el 13 de febrero de 1866 es el primer caso oficial de un robo a un banco en los Estados Unidos aquel grupo de jinetes armados irrumpió en el Comercial Bank que estaba ubicado en la plaza principal de Liberty y se apropiaron de 58 mil dólares a la salida eso sí dispararon al aire varias veces para intimidar a los presentes y una bala perdida mató a un niño que iba camino de la escuela este no fue el único atraco a un banco de la banda de los James no fue el único el siguiente se produjo ese mismo año el 30 de octubre hay cuatro miembros de la banda atracaron el banco Alexander Mitchell en Lexington donde se hicieron con un botín de 2000 dólares y a los pocos meses en marzo del 67 hicieron lo mismo en un banco de sabana aunque en este caso como el dueño se negó a abrir la caja fuerte lo mataron de un disparo la violencia de la banda de los James iba cada vez a más aquel mismo año 1867 tras el robo al banco de Richmond se produjo un tiroteo en plena calle en el que murió el alcalde de la ciudad más adelante los miembros de la banda acudieron a la prisión para rescatar a algunos exguerrilleros y no dudaron en asesinar al guardia y a su hijo para finalizar el plan con éxito ya por aquel entonces Jesse James había sido elegido como líder de la banda el mismo decidió dar el salto a Kentucky donde robaron 14.000 dólares en el asalto al Southern para después ocultarse en la frontera con Missouri finalmente Jesse James y su hermano Frank decidieron tomarse un año sabático aquel año permanecieron escondidos en Texas ¿cuándo retomaron la actividad como pistoleros? fue en 1869 los dos hermanos regresaron y rápidamente se pusieron en contacto con algunos miembros de la banda el grupo asaltó el Davis County Bank pero durante el atraco alguien asesinó al cajero que era un hombre que ni siquiera había ofrecido resistencia el asesinato se atribuyó a los hermanos James sobre los que cayó una orden de captura con una recompensa de 3000 dólares pero los hermanos tanto Jesse como Frank aseguraron que ellos no habían sido los asesinos eso es al menos lo que dijeron pero aún así tuvieron que huir a México donde nada más llegar a Matamoros se ensalzaron en una pelea en un bar que terminó con 5 muertos y los dos hermanos de nuevo huyendo a partir de ese momento la banda que volvió a unirse cambió de modus operandi comenzaron a atracar trenes robando el dinero a los pasajeros aunque pensaron que ya no actuarían de forma tan violenta José Manuel ¿es cierto que por aquel entonces los hermanos James estaban siendo investigados por una agencia de detectives? sí concretamente la agencia era la de Alan Pinkerton que fue contratada por la compañía de ferrocarriles pero durante la investigación varios detectives de la compañía fueron asesinados por miembros de la banda digamos que no era fácil acercarse a Jesse entre otras cosas porque eran héroes populares que contaban con la simpatía de muchos ciudadanos que les apoyaban incluso ya por aquel entonces Jesse era protagonista de canciones y protagonista de revistas en las que se narraban sus proezas el final de Jesse James estaba cerca y llegaría de la manera más inesperada el gobernador de Missouri que tenía como prioridad desarticular la banda se valió de intermediarios para negociar con dos compañeros de Jesse a cambio de entregar o matar a su jefe serían indultados y recibirían 10.000 dólares de recompensa el 3 de abril de 1882 la banda se encontraba en la vivienda de Jesse James a eso de las 8 y media de la mañana mientras el famoso pistolero limpiaba un cuadro con un plumero su compañero Bob sacó un revólver le apuntó en la cabeza y apretó el gatillo Jesse James cayó al suelo desplomado había fallecido un criminal de leyenda también en esta ocasión queremos consultar con el detective privado criminólogo director de seguridad querido Enrique Vega buenas noches buenas noches ¿qué nos puedes contar sobre la investigación de este caso? todo nace después del final de la guerra civil norteamericana Jesse y su hermano habiendo combatido con los sudistas en el clan de los hermanos Younger que efectuó multitud de operaciones sanguinarias no obtuvo el indulto ofrecido a todos los combatientes del sur esto le llevó a cometer delitos a través de bandas organizadas de robos y asaltos a bancos diligencias y trenes en total durante 15 años efectuó robos en más de 12 bancos 7 trenes y 4 diligencias y asesinaron a 11 personas esta cantidad de delitos propició que el estado contratara al detective de moda Alan Pinkerton antiguo espía escocés que fundó en 1850 la agencia de policía del noroeste o más tarde llamada agencia Pinkerton con un ojo abierto en su logo y el lema nunca dormimos resolvió en aquella década muchísimos atracos a trenes esto le propició servir a Brian Lincoln en el ejército de la unión como jefe de inteligencia y desarrolló varias técnicas de investigación aún hoy usada en día por el FBI como es la base de datos de criminales registrados hoy en día es miembro del salón de la fama de la inteligencia militar aunque Pinkerton nunca pudo atrapar a la banda de los James una acción reprochable de sus hombres como fue el atentado a la casa de la familia James donde murió su hermano pequeño y su madre que perdió un brazo hizo cambiar la consideración de la ciudadanía por este bandido empezó a considerársele el Robin Hood del oeste este hecho marcó el principio del fin de James el gobernador de Missouri con intención de presentarse a presidente le afectaban los asaltos y la negativa de los empresarios a invertir en Missouri es por ello que se cree que aunque la cifra legal más alta era de 300 dólares se era sin genio para que se pudieran ofrecer 10.000 dólares por Jesse James lo equivalente a unos 200.000 euros de ahora después del último asalto de la banda en Northfield fallido con la ayuda de los ciudadanos y con la detención de los Junger James se retiró y cambió de nombre más tarde volvería a los asaltos con su hermano y los hermanos Ford como nuevos incorporados y es precisamente Bob Ford quien ayudado por su hermano aprovecharon una estancia en la propia casa de Jesse para asesinarlo Jesse hizo lo que no hacía nunca se quitó el cinturón con los dos revólveres que llevaba habitualmente un Smith & Benson Schofield 1875 y un Remington del calibre 45 y lo dejó sobre la silla para según las crónicas colocar un cuadro Bob aprovechó para dispararle por la espalda a la nuca lo hizo con un arma larga Smith & Benson que el propio Jesse le regaló acto seguido se entregó a la policía con su hermano Charlie solo cobraron 500 dólares cada uno y un juicio rápido al día siguiente y por supuesto el prometido indulto el mismo día a partir de ese momento hicieron dinero representando una obra teatral contando la muerte de Jesse James aunque oficialmente el cuerpo de Jesse descansa en Missouri bajo una lápida que dice en memoria de mi hijo amado asesinado por un traidor y un cobarde cuyo nombre no merece figurar aquí el mayor conocedor de la vida de Jesse mantiene que en la tumba reposan los restos de un primo suyo muy parecido a él y que Jesse vivió en Texas hasta los 104 años con el nombre de Frank Dalton hoy pruebas de ADN no han sido concluyentes como anécdota te contaré Adolfo que el hermano de Jesse fue asuelto dos veces y que su asesino fue asesinado en la calle diez años más tarde querido Enrique gracias es normal que hagan series películas y libros la de Jesse James y como os he dicho os va a sorprender las cosas que los datos a lo mejor que no sabíais y por eso a mí me encanta este estas historias porque aunque nos suene el nombre aunque hayamos visto películas todos los datos verdaderos no salen en las películas y son cosas una vida increíble esta gente pensaba que solían morir jóvenes y la historia de Jesse James es al final estas personas eran ladrones y asesinos hay que los encumbraban a veces pero eran ladrones y asesinos después escucháis la de Bloody Bill Anderson que también tela pero pensad en en Jesse asesino mataba queriendo sin querer gente inocente o en una pelea se cargaban a cinco tíos por una pelea robando bancos trenes y al final es el reflejo de esa época no te podías fiar de nadie ni del sheriff ni de ni de tus amigos de de fechorías porque al final los sus amigos sus compañeros son los que lo mataron por una cantidad de dinero que al final le dieron mucho menos pero a mí lo que me más sorprendió de esta historia es que los asesinos de Jesse después hacían obras de teatro contando la historia para que veáis en esa época cómo era el tema estaba bien visto todo prácticamente si matabas a un tío pues estaba bien visto si eres un asesino y robabas por algunas personas estaba bien visto para otras no pero era una época que los asesinos de de esta gente hicieron obras de teatro y también otro dato que me ha sorprendido bastante es el de la propia familia diciendo que no no que él vivió hasta los 104 años esto seguramente es para agrandar su leyenda pero es verdad que es bastante curioso ya sin más tiración los dejo con el segundo libro las historias del oeste americano han servido de argumento para películas para canciones para novelas es un asunto recurrente en el imaginario popular hace algún tiempo el escritor Alfonso Domínguez autor de libros como Espejo Negro El Ángel Rojo o La Bala de Billy el Niño nos hablaba de la realidad histórica de aquellos peligrosos forajidos vamos a hacer memoria ¿realmente era tan salvaje la vida en el antiguo oeste americano? bueno más que salvaje era desde luego ruda estamos hablando del siglo XIX y el siglo XIX evidentemente era difícil no solo en Europa y Estados Unidos sino sobre todo en Sudamérica es decir había espacios como los del oeste que se estaban colonizando y la dureza del territorio hacía que los propios hombres fueran gente bronca ruda valiente en fin con ese tipo de valores pero bueno era tan salvaje la naturaleza como los hombres podríamos decirlo correcto y siendo el revólver el arma estrella la gente debía tener una cierta pericia en su manejo si quería sobrevivir claro si lo que pasa es que no había tantas es decir había armas por supuesto era el territorio en el que se andaba con armas pero las armas no estaban continuamente digamos a la vista ni en la calle por una sencilla razón porque las armas costaban caras había que engrasarlas había que cuidarlas el polvo la rumbre en fin las inclemencias las arruinaban entonces salvo los profesionales del arma y salvo la gente de la de la ley vamos los pistoleros los que se tuvieran que ganar la vida con eso la gente normalmente no llevaba tantas armas y si había no solo revólveres sino arma blanca había otro tipo de efectivamente de utensilios o de armas que servían para atacar para defenderse en fin para todo esto y eso es lo que te iba a decir probablemente influido por una cultura cinematográfica las armas blancas casi se le atribuyen solo a los indígenas porque no había muchos enfrentamientos con con cuchillos con navajas si lo sabía y además bueno siempre encontraba uno que o sea que decir que el pistolero podía ser muy bueno en el revólver muy malo con las armas blancas podía ser muy bueno con ambas cosas podía ser gente pobre que solo había manejado cuchillo o en fin o algún tipo de machete en fin se utilizaban armas blancas que eran desde luego más baratas que los revólveres eso sí exigía que tuvieras que estar muy cerca cuando hablamos de pistoleros hablamos siempre de personajes malvados o a veces eran también o había o existían justicieros que actuaban por hacer un bien bueno claro está la la historia un poco de Robin Hood y del bandido generoso el entre nosotros Luis Candelas en fin toda esa leyenda había bandoleros o forajidos o pistoleros que aparte de ejercer la violencia en un momento determinado pues luego eran humanos y tenían rasgos de bueno de camaradería de repartir las riquezas con todo el mundo en fin era una manera de vivir distinta desde luego a la que creemos y de alguna manera pues se nos ha transmitido también Alfonso de entre todos los pistoleros siempre se ha destacado la figura de Billy el niño nacido en Norteamérica mediados del siglo XIX a él se le consideró responsable de muchas muertes se trataba de una persona con una mentalidad violenta o es el prototipo de una época no no era una persona especialmente violenta Billy lo que pasa que reaccionaba como la mayoría de la gente de la época es decir que había una violencia latente y a veces para hacerte valer tenías que ser violento en el caso de Billy no manejaba bien los puños era más bien menudo pequeño entonces desarrolló mucho el tema de las armas pero no era especialmente violento al contrario se tienen en cartas y en testimonios de gente que le conoció se tienen por cierto hechos en los que desarrolló mucha ternura hacia los niños hacia las mujeres en fin era un hombre educado en días generales y violento porque no tuvo más remedio de hecho aunque se le achacan 21 muertes en realidad comprobada solo hay cuatro y dos en defensa digamos o sea que puede que matar algunos más pero no era especialmente violento no era John Wesley Harding no era ni siquiera Murrieta o Clay Allison era un personaje que es muy famoso pero que no fue tan violento ni mucho menos se cree que Billy el niño murió a los 21 años el 14 de julio de 1881 ¿cómo fue la muerte de Billy el niño? bueno en la novela yo recreo esa noche porque claro es una noche en la que confluyen muchos factores muchos elementos y yo creo que también había un tema de traición de alguna manera yo lo dejo ahí por la cuestión de Billy más que por los enemigos que se había hecho también por el tema de las mujeres que le ocasionó algún disgusto que otro entonces en este caso se trata yo creo de una traición que hace que su presencia en Fort Summers sea conocida por Pat Garrett y que sea emboscado ahí y que tarde o temprano vaya a caer en un sitio o en otro le esperaban en las huertas digamos en la entrada pero sin embargo pues le cazaron al final en la casa de Peter Maxwell quizá un poco de casualidad pero que iban a por él y que iban esa noche y que estaba ya digamos marcado hablabas del capítulo de sus experiencias con las mujeres que pasa que era un tipo muy mujeriego si se le conocen como mínimo seis novias y de hecho incluso la leyenda de la zona que yo recorrí cuando hice la novela era que había dejado numerosos descendientes lo que pasa es que seis años después de la muerte de Billy hubo una epidemia de histeria y varios de las niñas que se supone que eran hijas de Billy murieron entonces seguir esa pista es complicado pero en cualquier caso se le conocen ya te digo varias novias y era un hombre que bailaba muy bien que era muy gentil con las mujeres digamos que no era el prototipo de hombre bronco violento y bebido al contrario Billy bebía con mucha moderación no se le conocen borracheras así grandes es decir que era un hombre de alguna manera amable que bailaba muy bien que hablaba muy bien español y era pues solicitado por las mujeres sobre todo hispanas pues si hemos despertado tu curiosidad sobre la vida de este personaje legendario Billy el Niño recuerda la balada de Billy el Niño publicado por ediciones Algaida su autor es Alfonso Domingo Alfonso gracias por atenderme un abrazo buenas noches un abrazo para ti también y larga vida al oeste gracias vamos a abrir otro expediente es la historia de otro famoso forágido del lejano oeste John Wesley Harding buenos días que desea soy Wes Harding John Wesley Harding y sin escrúpulos o es un personaje de su tiempo normal en aquella época a finales del siglo XIX posiblemente las dos cosas por un lado era un pistolero con una gran habilidad pero a la vez era un hombre de su tiempo en una época en la que si no era duro si no acababas con el enemigo a sangre fría el enemigo acababa contigo el ambiente del oeste americano de aquellas fechas era completamente hostil y había que ser muy hábil para sobrevivir por eso John solía comentar que jamás mató a nadie que no lo hubiera merecido que nunca quitó la vida a ninguna persona honrada y que estaba siempre del lado de los pobres y en contra de los poderosos eso no quita que algunos de sus contemporáneos aseguraran que fue un hombre sin sentimientos demasiado frío y dispuesto a desenfundar el revólver a la primera de cambio en la época en la que vivió John Wesley ya existía la fotografía por eso se conservan algunas imágenes del mítico pistolero viendo las fotografías ¿cómo podrías describirlo? pues parece que era un hombre con cierto atractivo pero en los momentos de enfrentarse a alguien su mirada se transformaba en la de un depredador y su cuerpo se tensaba en el momento previo a desenfundar su revólver un Col del 38 que disparaba con su mano izquierda quizá por ese cambio radical que se producía ante un duelo le apodaron corazón helado John Wesley Harding nació en la ciudad de Bonham en Texas el 26 de mayo de 1853 fue el segundo de ocho hermanos hijos del matrimonio formado por James Gibson Harding y María Elizabeth Dixon el cabeza de familia era pastor metodista aquello llevó a la familia a ir por diferentes ciudades donde el padre desarrollaba su labor evangelizadora además trabajaba como profesor mi padre J.G. Harding era predicador en varias parroquias locales era un hombre fuerte y temeroso de Dios que empuñaba su biblia como si fuera un revólver y combatía al demonio allí donde lo encontrara ¿cómo era el niño John? era un niño rebelde era mal estudiante aunque si se sentía atraído por el ámbito religioso y llegó a dirigir algún que otro grupo juvenil de catecismo pero los problemas llegaron porque solía meterse en peleas y a veces se fugaba del colegio aunque empezó a preocupar enormemente a sus padres que estaban desesperados por la actitud de su hijo pensaron que sería algo pasajero algo propio de la edad pero en su adolescencia a los 14 años se enfrentó a un joven por una cuestión de celos y le clavó un cuchillo en el abdomen sin pestañear después de esa agresión regresó a su casa como si nada hubiera ocurrido la víctima se recuperó y eso evitó que el joven John fuera arrestado y encarcelado bueno como te estamos contando veremos que al final de su vida él mismo escribió sus memorias en ellas contaba detalles sobre sus primeros años si de hecho explica el porqué de su resentimiento hacia las autoridades federales el texto decía lo siguiente los principios de la causa sureña crecían en mi mente grandiosos resplandecientes y sólidos mientras los meses y los años pasaban veía a Abraham Lincoln quemado en efigie y pulverizado en pedazos tan frecuentemente que lo creía el mismo demonio encarnado pues le estaba poniendo la más cruel guerra al sur para robarle sus sagrados derechos así pueden ustedes ver la justicia de la causa sureña que me fue enseñada en mi juventud y si nunca renuncié a estas instrucciones en mis años posteriores seguramente era porque estaba muy convencido en mis primeros adiestramientos la manera como doblas una ramita será la manera como crezca dice un viejo dicho muy certero por todo esto crecí como un rebelde el siguiente encontrolazo de John Wesley fue con el hercúleo match un antiguo esclavo ya libre un hombre de enorme fortaleza que tras años de trabajos forzados juró que ningún blanco lo volvería a doblegar por su parte John Wesley Harding mantenía una actitud racista muy propia de la causa sureña apos habían enfrentado tiempo atrás y habían jurado venganza una mañana John se dirigía al condado de Polk a lomos de su caballo al doblar en un callejón se topó con match aquel hombre le impidió el paso agarrando las bridas del animal el pistolero no se lo pensó dos veces sacó con rapidez su revólver y vació el cargador sobre el cuerpo de su contrincante murió al instante y John se dio a la fuga ahora era un proscrito de la justicia había matado a su primera víctima ¿qué pasó? ¿qué ocurrió a partir de este episodio que acabo de contar? la verdad es que fue todo demasiado caótico John iba sembrando la muerte allá por donde pisaba al ser detenido fue encarcelado en un fortín militar y allí dentro logró hacerse con un revólver se lo compró otro preso y ya con el arma John se tumbó en el camastro y empezó a quejarse como si estuviera muy enfermo el funcionario que estaba en la puerta se lo creyó acudió en su auxilio y en ese momento disparó a bocajarro y lo mató logró fugarse de la prisión sobre un caballo pero fue seguido de cerca por tres soldados más adelante sin ningún tipo de reparos John se detuvo se giró y se enfrentó al trío de perseguidores con la pericia que ya le caracterizaba mató a los tres sin sufrir ni un rasguño John Wesley siguió su camino hasta llegar a la frontera con México allí fue contratado en el rancho Chisholm lo contrataron como vaquero dada su habilidad con los caballos su sed de sangre le llevó a matar a siete hombres de la zona en diferentes ocasiones una de las historias más singulares se produjo en el año 1871 un enfrentamiento contra cinco cuatreros de México cuando Wesley apenas tenía 18 años ¿qué es lo que pasó? bueno hay que decir que ya de por sí el ambiente estaba tenso ya que en el entorno se habían producido numerosos robos de ganado y los hombres de Chisholm andaban buscando a los ladrones digamos que había desconfianza en el ambiente hacia cualquier forastero estaba John en una venta de noche junto a otros compañeros cuando entraron en el local cinco mexicanos de aspecto rudo y que iban armados hasta los dientes se les notaba leguas que buscaban pelea aunque los trabajadores de Chisholm empezaron a sospechar que podían ser los autores de los robos después de un cruce de improperios decidieron dar un paso atrás y evitar el enfrentamiento pero claro John Wesley decidió enfrentarse solo a aquellos cinco individuos un hombre contra cinco la impresión es que acabaría mal para nuestro protagonista eso hubiera sido lo normal pero vamos a adentrarnos en lo que realmente ocurrió los cinco mexicanos se pusieron frente a John en actitud de pelea deseosos de dar una paliza o incluso acabar con la vida de su contrincante y John lejos de tener miedo mostró su típica mirada de hielo y su cuerpo se puso tenso mientras tanto los clientes de la venta empezaron a dispersarse en silencio de pronto uno de los mexicanos hizo a mago de desenfundar John Wesley que tenía las manos a pocos centímetros de sus revólveres lo hizo antes que él y con una velocidad endiablada disparó no solamente contra ese hombre sino que en décimas de segundos sus balas habían impactado también sobre los otros cuatro los cadáveres de aquellos cinco mexicanos terminaron pasando la noche al raso mientras tanto John Wesley Harding pidió al camarero una buena ración para cenar todo ello sin ningún gesto de nerviosismo o de preocupación el asesinato de aquellos cinco hombres le había abierto el apetito aquel joven llevaba al menos una docena de muertos a sus espaldas vamos al 29 de febrero del año 1872 1872 es otra fecha clave en este caso relacionada con el amor pues sí aunque parezca increíble como si de cualquier persona normal y corriente se tratase John se casó con su gran amor con Jane Bowens una mujer muy atractiva con la que tuvo cuatro hijos pero está claro que el ser uno de los pistoleros más buscados de Norteamérica no le dejaba mucho tiempo para disfrutar de la familia y constantemente tenía que huir de un sitio para otro para evitar ser apresado incluso pusieron precio a su cabeza el que lograra matar a John se embolsaría 40.000 dólares que era una suma desorbitada en aquella fecha eso provocó que muchas personas se dedicaran casi en exclusiva a intentar localizarle mientras tanto el famoso pistolero se dedicó a operar en solitario o con alguna que otra banda supongo que pretendía mantener a su familia al margen de todo esto ¿no? claro él buscaba no complicar a su gente más cercana aunque por otros motivos ya que se trataba de personas violentas dos de sus primos cayeron bajo el brazo de la ley lo mismo ocurrió con Joseph Wesley y su hermano mayor a los tres los lincharon siendo finalmente ahorcados en un poste de teléfono donde quedaron colgados a la vista de todos como una especie de advertencia para John con ello le indicaban que él sería el próximo en caer en las garras de la justicia pero el pistolero se armó de valor y marchó a Avilén y de aquella ciudad dejó escrito lo siguiente aunque lo que menos necesitaba John Wesley Harden era llamar la atención en ocasiones su personalidad atormentada le empujaba al caos en la ciudad de Avilén el sheriff Bill Hickok sospechaba que el pistolero andaba cerca por lo que aumentó la vigilancia y el número de efectivos el sheriff no iba desencaminado Jackie John se ocultaba en un sucio motel de aquel mismo poblado una noche al pistolero le costó conciliar el sueño porque alguien no paraba de roncar en la habitación contigua John Wesley sacó su revólver y a través de un orificio de la pared disparó contra aquel hombre que roncaba que murió sin enterarse de nada en ese momento el pistolero tuvo que huir de la ciudad a toda velocidad para evitar ser detenido y ajusticiado Frías ¿cuáles fueron sus siguientes pasos? el primer paso que dio fue un nuevo error porque mató al ayudante de un sheriff hablamos del año 1874 y aquello provocó que sus pasos fueran aún más seguidos que antes por la justicia y por aquellos cazarrecompensas pero pasaron tres años y medio y nadie lograba dar con el paradero de John Wesley hasta el punto de que se llegó a pensar que sería imposible atraparle aprovechando esa circunstancia el pistolero decidió dejar apartada su carrera delictiva y dedicarse a la familia el lugar elegido para empezar de cero fue el estado de Florida y allí se dirigió el 23 de julio de 1877 con su mujer y sus hijos ahora quedas esa fecha creo que fue entonces cuando un agente de la ley lo reconoce pues si lo reconoce y su plan de rehacer la vida se viene abajo de inmediato el agente hizo a mago de dispararle y John Wesley echó mano de su revólver pero una terrible casualidad se cebó con él el arma se le enganchó en los tirantes del pantalón y provocó una mínima demora en el acto pero suficiente como para que fuera rodeado y reducido allí acabó su vida de pistolero un billete de ida y vuelta a Pensacola Pensacola ¿dónde está Dick Taylor hoy? se ha cogido el día libre yo le sustituyo Wes arriba las manos Hardin está arrestado se equivoca señor mi nombre es Swine ¿quién es usted? un ranger de Texas y he dicho arriba las manos no disparéis lo quiero vivo es un buen momento para que paremos en el gabinete de la psicóloga Angela Wall porque a pesar de la época a pesar del contexto seguro que se puede hacer un análisis psicológico del personaje querida doctora muy buenas noches buenas noches Adolfo buenas noches ¿qué aspecto psicológico puede destacar de este personaje? pues verás aunque pueda parecer curioso parece que Wesley no era el típico asesino psicópata ¿y qué quiero decir con esto? era un asesino y es cierto que no le costaba lo más mínimo desenfundar su arma para justiciar al que consideraba que se lo merecía es decir al que le desafiaba o incomodaba pero ahí está justo el kit él no era o sea él era en el fondo y de una manera totalmente particular y subjetiva un moralista que llamamos nosotros seguramente influido por su educación paterna religiosa sentía sentía que vivía sentía que vivía entre pecadores y que el mundo era demasiado corrupto como para cambiarlo por lo que se adaptaba a él y bueno entre comillas podemos decir que hacía lo que podía trataba de sobrevivir a su manera él se sentía muy arraigado a las convicciones inculcadas y no concebía deshacerse de ellas no le parecía éticamente correcto todo lo contrario sentía que le despojaban de sus derechos era racista como le habían enseñado en casa y era un hombre por lo que hacía lo que un hombre tiene que hacer en determinados casos es importante remarcar que parece que él se siente relativamente justo lo cual hace que no sienta culpa cuando se deshace pues de lo que él considerará malhechores o villanos no parece una falta de culpa por tener un vacío sensorial y emocional como sería en el caso de los psicópatas sino que parece más bien una falta de culpa en parte por la convicción de hacer lo que se debe hacer también por supuesto y sin tratar de justificar los crímenes que muertes son a todos los criterios estamos hablando de una época en la que la vida no tenía el valor que tiene ahora las personas se ajusticiaban con la muerte de una forma extremadamente liviana casi cualquier conflicto entre hombres era un motivo de duelo y el más grande podemos decir que se comía el más pequeño el ego era una cosa a tener muy en cuenta cuando te sumergías en un enfrentamiento digamos que era un tipo de justicia pues un poco más tomada de la mano de los intervinientes que juzgaban y ejecutaban pues en primera persona esto lo comento porque es importante mirar al asesino con los ojos de la época para poder comprender un poco más sus actuaciones sus intenciones y sus pensamientos al respecto es decir no se puede descontextualizar o estaríamos cometiendo un gran error interpretativo bueno vemos entonces que John se toma la justicia por su mano en multitud de ocasiones la mayoría de las veces como hemos comentado siguiendo sus principios éticos y otras pues su necesidad de mantener su hombría lo que le lleva a tener que huir de la justicia de forma prácticamente continua eso sí ahora hace que el patrón de actuación de John se convierta en otra cosa en matar para escapar para sobrevivir para zafarse de la muerte esta dinámica pues lo convierte ya en un muerto en vida sin ética ni esperanza es decir a la espera de que cualquier día pues tras cualquier esquina llegue la muerte que tanto ha esquivado en fin estos asesinos ya responden a tú o yo que sigue percibiendo como una necesidad de sobrevivir pero ya ha pasado de vueltas sabiendo que está condenado estimada doctora gracias y buenas noches gracias a vosotros buenas noches antes de conocer el juicio y la condena José Manuel ¿ha dejado la vida de John Wesley algún tipo de huella en la música o en el cine? sí hay varias huellas importantes una de ellas es una mítica película que se llama Historia de un condenado protagonizada entre otros por Rob Huxon la cinta se centra en el momento en el que John abandona la cárcel y cuenta un periódico local toda su historia pero hay algo todavía más llamativo lo estamos escuchando el octavo álbum del cantante estadounidense Bob Dylan se titula John Wesley Harding y fue publicado por Columbia Record en 1967 fue un disco con un estilo cercano al country y se encuentra en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone John Wesley Harding fue condenado en sentencia dictada el 28 de septiembre de 1878 a 25 años de cárcel por el asesinato del ayudante del sheriff se libró de la pena de muerte porque en aquel estado no estaba vigente el propio pistolero escribiría en sus memorias unos párrafos muy significativos en relación al juicio mucha gente vino de muchos lugares a ver al notorio John Wesley Harding desde la más vetusta dama hasta la señorita que apenas estaba en su adolescencia en una ocasión una chica me dijo que no se lo hubiese perdido ni por 100 dólares le pregunté si estaba satisfecha ella dijo oh sí le puedo decir a todo el mundo que he visto al notorio John Wesley Harding y que es muy apuesto y que aquí hablamos de juicio y de condena vamos a consultar con nuestro magistrado de cabecera querido juez Bernardo Pinazo muy buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estamos don Adolfo? ¿qué quisiera usted subrayar de los casos de esta noche? pues bueno pues me gustaría hacer un comentario sobre las las recompensas por la colaboración ciudadana para la investigación y resolución de los crímenes en realidad la promoción de la delación que es término técnico el hecho de denunciar o de determinar o de indicar a alguien quien ha cometido el delito incluso mediante recompensa se remonta a la propia existencia del ser humano resulta que el delator más premiado y más famoso pues fue Judas Iscariote quien recibió las famosas 30 monedas a cambio de traicionar a su maestro pero es más mucho antes de ese episodio de Judas en el derecho romano ya se encuentran muchas normas que legalizan la recompensa sin embargo no debemos pasar por alto que aún existen casos de recompensas económicas al denunciante que pone en conocimiento de las autoridades por la comisión de algún ilícito o inflación administrativa que no delito en el pasado basta recordar pues el derecho a la premio de la denuncia esto es que por denunciar un hecho que tributariamente pues pudiera tener significación pues se le da una recompensa o igualmente la ley de la represión del contrabando el hecho de consignar en sus presupuestos partidas específicas destinadas a operaciones confidenciales pues daban su resultado esa potestad también la podemos destacar incluso en la Unión Europea en el comité ejecutivo del grupo de Schengen en el 99 relativa a los principios generales en materia de retribución de confidentes y personas infiltradas en las que señalan principios orientadores comunes aunque no sean vinculantes respecto a esa retribución es cierto que está excesivamente extendido en países como Estados Unidos en países iberoamericanos la recompensa pero bueno aquí entre nosotros no tenemos ese sistema en países de Europa en concreto hay alguno concretamente dos no existe como tal la recompensa pero sí que existe por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado medios legales para la colaboración ciudadana pero que tampoco tiene un encaje legal la recompensa ofrecida por un particular para detener a un presunto delincuente como hace unos meses se conoció el ofrecimiento por un empresario una recompensa de 100.000 euros para la detención del huido Puigdemont en fin no podemos permitirnos retroceder al tiempo de los forajidos Adolfo señoría un abrazo y hasta la semana que viene hasta la semana que viene si Dios quiere abrazos el popular pistolero ingresó en la prisión de Hasville de la que intentó escapar en numerosas ocasiones siendo consciente de que huir era imposible decidió cambiar su vida de manera radical y allí en la soledad de su celda comenzó a estudiar teología y leyes su constancia le llevó a conseguir el título de abogado después de 17 años en prisión siendo un preso modelo recibió el indulto el 16 de marzo de 1894 ya era un hombre nuevo más aún era un abogado y ejerció como tal en la ciudad de El Paso fuera de la cárcel se animó a escribir su autobiografía con detalles importantes de su vida bajo el título Vida de John Wesley José Manuel pero todo cambió en la mañana del 19 de agosto de 1895 ¿qué es lo que ocurrió aquel día? pues efectivamente esa mañana se encontraba tranquilamente en la taberna Las Cumbres jugando los dados con unos amigos en ese momento entró en el local el sheriff John Henry Selman un hombre que había tenido algún que otro altercado con el pistolero Selman sacó una pistola y le asestó un tiro mortal con 42 años John Wesley murió cuando intentaba rehacer su vida una de las amantes de John Wesley Harbin pagó los 75 dólares que costó su entierro así terminaba la vida de un forajido de leyenda un hombre que siempre aseguró me considero un hombre apacible digno que sólo se inclina ante la ley y la razón nunca maté a nadie que fuese honrado su famosa arma la Col del 38 puede contemplarse en la actualidad en un museo de armas en Oklahoma un revólver que formó parte de la leyenda del salvaje oeste bueno se ha hablado un poco de Bill de Bill el niño y de John Wesley Harding una cosa que quería comentar ya para acabar es que penséis el del caso de Jesse James cómo murió siempre llevaba puesto su cinturón con el revólver y las municiones con los revólveres y por eso como eran pistoleros muy buenos y tampoco como ha explicado muy bien el entrevistado en esta segunda parte no todo el mundo iba con armas no es como las películas porque las armas eran caras habría que tener un mantenimiento como ha explicado y había poca gente que iba con armas no iba todo el mundo el sheriff y cuatro cuatro malotes pero es curioso que siempre hasta dormía con el cinturón puesto y lo mataron justo en el momento que se lo quitó para colgar un cuadro para que veáis cómo era el tema de esta gente siempre iban a la defensiva siempre estaban escondiéndose robando y un mínimo descuido hacía que los mataran por eso a lo mejor también eran tan violentos porque o te mataban o matabas y es una época pues que ha habido épocas modernas que según qué zonas son así o han sido así hay zonas que de verdad parece ser Baje Oeste y el caso de de Vir el Niño es muy conocido y el último caso no lo conocía mucho pero sí que también es una historia de un forajido de un también robaba y mataba pero él siempre dijo que nunca había matado a alguien honrado en esa época había mucha gente también que iba de justiciera había gente que estaba en contra del sistema y pues mataba gente que no eran precisamente buenas personas estaban es que hay muchos tipos de forajidos estaban los típicos Robin Hood que robaban para dar a los pobres estaban los típicos locos que eran asesinos en serie pero con una pistola y con un caballo estaban los que mataban para robar y después estaban los sheriff los ayudantes del sheriff que murieron un montón y todo esto hacía que en el lejano oeste en el oeste fuera un poco una ciudad una ciudad de Shilley debía ser curioso vivir en esa época pero no es todo como pintan era una época que había muchos bares había comercio había muchos pueblos muy chulos que aún se pueden ver algunos conservados y tampoco era todo el día eso de peleas y peleas y disparos y nada de eso sí que claro si cuentas todos los años sí que ha habido personajes que han sido bastante digamos violentos y el lejano oeste siempre no sé por qué razón nos hace sentir algo a todos todos hemos visto películas del lejano oeste todos hemos leído cosas del lejano oeste siempre nos hace sentir algo el tema relacionado con con esta época y siempre hay algo muy intenso dentro de todos nosotros relacionado con esto con este tema y no sé qué es no sé si son no lo sé pero decidme si me equivoco a todo el mundo siempre estos temas del lejano oeste nos llaman la atención nada esto es todo por hoy hoy hemos querido cambiar un poco la crónica negra y irnos lejos irnos al al oeste americano hablaremos en crónica negra y en otras secciones de temas del oeste de indios así que atentos dad me gusta comentad suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo episodio de cb emprendedores gracias a todos nos vemos gracias gracias Gracias.